¡Mira bien! ¡Ven! 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 El que agarran más impulso. ¡Ven! Mira, cuando vayas en el aire, un solo, como que en tu mente le vas a dar un solo la vuelta. ¡Ven! Pero más a la orilla, César. ¡Ven! 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 ¡Don Pey! ¡Don Pey! ¡Del otro de abajo! Por si está jugando alguien que agarre el nudo! ¡Dimelo! 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 ¡Ah! Hay alguien que podía bullñar ahí, Hugo! Ahí sale otra, ese es un regueo y no te... Ah, ahí está más raro. ¿Por qué? Bueno, cayó un sope. Mucho sobraba, mucho sobraba. Vean aquí lo que están haciendo, güey. La cosa es... con los brazos, hacer incursos y abajo... Messi. ¿Qué es lo que dice? ¡Coro! ¡Coro! ¡Messi! 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 ¡Hola! El video sin censura. Mira ya, ve. ¡Messi! 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 Tiene de la gru. Mes.... ¡Messi! Esos sí patas eso es. ¡Viego! ¡Sin los pies, suba! Ya está gordo Aguanta el alambre Que si aguanta el alambre Dice ¡Quítate! Tiene el pey Que yo me estoy quemando Fuerte gato Fuerte gato bien o fuerte gato de atrás ¿Dale el pey? Fuerte gato todo don pey ¿Todo fuerte gato? ¿No lo puedo? Bien don pey la pey en algo Como sea la pey la don pey Dale, dale vos ¿Dale vos? Para atrás Para atrás Dale, dale, dale Dale, dale No te la tiramos chugar No te la tiramos Tírate pues De espalda tirate De espalda tirate No te la tiramos chugar No te la tiramos chugar Dale por el cable Por el cable este Por el cable este No puede ver Ya te conoció Mira el niño ¡Veela! 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 ¡Veela camarón! ¡Veela! 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 ¡Veela SQL ¡Veela! ¡Veela chico! ¡Veola! ¡Veura! ¡Veela! Y ustedes ni siquiera Verla acuerdan Miren ese oficio szux el niño me da mi gordura hay más chico hay más chico, dale Kiko mira el IPE mi viejo dale buen tegato pues dale buen tegato pues ay Dios ya no puede ay Dios ay Dios ay Dios Felipe 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 quiere dar una muerta de gato dice que puede dale pues ay Dios ay Dios ya no puede ay Dios ay Dios Felipe 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 ¡Lipe! 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 ¡Dale niño para arriba! ¡Lipe! ¡Lipe! ¡Vuelta de gato! ¡Lipe! 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 ¡Ah! Vamos al Felipe al subirse, más al Lipe al subirse! ¿Estás bien? No, 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 no está bien, está bien. Estamos al Lipe al subirse Ahí viene el Lipe, ahí viene el Lipe Ahí viene el Lipe ¡Dale, Lipe! Banca al Lipe al Lipe ¡Lipe! 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 ¡Dale para arriba! ¡Lipe! 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 ¡Camila! ¡Usted va a mojarlo! ¡Usted va a mojarlo! ¡Vengase! ¡Lipe! 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 ¡Puedes nadar bien! ¡Está hecho para el pescado! ¡Yo también! ¡Lipe! ¿Dónde? Hasta el otro lado. ¡Dónde? ¡Es frío! ¡No puedo! Veníte para acá. ¿Cómo podés? Dalia, hace todo el intento y no te dijo que iba a hacer la terapia. Ve llorando hasta allá. ¿Cómo no vas a poder? Pelado va el diablo, perdió el chor. Perdió el chor. ¿Dónde querían ver el diablo? Perdió el chor. No le queríamos dar el cielo por eso. Pelado, anda. ¡No tienes el chor! ¡Perdí el chor! ¡Búscalo! ¿No tienes el chor que le perdió el diablo? No, ahí lo andaba. De verdad, pues, Julio. Perdió el chor. ¡Uy, qué grande! ¡Mira esto! Mucho lo acerqué, quizá va. ¡Ven! 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 ¡No! ¡Ya estuvo en la necesidad que me ayude! ¡Ya estuvo! ¡Dejen! ¡Que yo ando grabando! ¡Es la primera vez que agarro este teléfono! Se ha grabado en mi canal, en otros canales, así que me han puesto la cámara. ¡Ajá! Que me han dado la cámara. ¡Ajá! Pero... ¿Pero qué? Me la... ¿Pero ahí dice al lado? ¿Cómo? ¡Ajá! Porque estoy yo sola. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿A poco estamos en la cámara todos los días? ¿Ya están diciendo que solo con el teléfono hablan? ¡No! Yo hablo yo sola. ¡Ah! ¡Ella sola! Dice que habla. ¡No! Me está contando que dice que ella solo con el teléfono. ¡Ah! ¡Pues todos los días estamos en el teléfono! ¡No! Hablo yo... Es un video personal. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo no? Como un tiktok ese. Hola chicos. Este es mi primer video hablando. O sea, si hablaba antes, dice. ¡No! Yo sí. Pero me siento diferente porque... Este... Este grupo es... Es más grande y hay más personas. Y entonces se siente bien diferente que... Yo ha grabado, yo... Como apoyo comprado. ¡Ajá! En el canal de mi tío que a donde sale solo la familia. ¡Ah! Y con la familia se siente bien. Tienes mucha confianza. ¡Ajá! Y en cambio aquí... ¿Aquí no tienes confianza? Ni porque tienes tu familia. No, porque ahorita no anda la Nayeli. Así, cien por cien. Sí. Es un retrato de ella. Es nada más. Va Nayeli. Mira pues. Nayeli. Espere que cuando esté buena y agarremos los videos, va. ¿Ah? Estaba pensando ahí bola de gato. Yo dijiste. Estaba acabando con Henry. Vamos a decir el caso. Ah, tenías en cuenta. No. No ha mencionado ese nombre ahorita. Estaba diciendo allá viene Henry. Ah, cuando estábamos hablando sola. Ah. Ah, pero yo puedo molestar. ¡Chiclín! ¡Soltame, chiclín! ¡Soltame los botones! Si. Si. jesteśmy. Ni. Sí. Ya. Oh. Es tan malo. Es si or Granny... Casi. Sí. Srta. Ohío. Ohío, hey menos Desde allí, Sí. Él커 Ha el remedyta. Están haciendo prótesis. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? No le... ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Huecho con dos! ¡Ya me voy a ganar nada! Nayeli, mire cuántos los dejas. Ya está de doce. ¿Cuántos cortas? Hasta te pasaste.